Si a ti te gustan los dramas doblados al español, hoy te traemos los 10 dramas completos en español latino, lo podrás ver en youtube. El primero es Pareja de Emergencia. Este drama trata sobre la historia de una pareja que tras el divorcio de hace más de 6 años, se reencuentran en un hospital, donde ambos son compañeros internistas en la sala de urgencias. Al estar viéndose en todo momento, ese amor que habían dejado en el pasado, vuelve a surgir poco a poco. Pero para que puedan volver a estar juntos, tienen que pasar por una etapa muy dura. Tendrán que sobrevivir a las duras pruebas que les depara el destino. El siguiente es Cómo aman los hombres. Trata de 4 hombres de aproximadamente 40 años, que todavía no maduran. Cada uno tiene un amor raro y diferente de comprender. Uno de ellos es un hombre oscuro y mezquino, que se enamora de una maestra de ética, pero ella no lo ama y él lucha por su amor. El segundo se enamora de una mujer sin corazón, que solo piensa en la fiesta y en la diversión. El tercero es el único que ha madurado de los 4. Él se enamora de una chica de unos 24 años, pero él no quiere aceptarlo. Y el último es el infiel. Él solo se casó por dinero, pero todo puede cambiar con un divorcio. Otro es Eres humano también. Trata sobre un chico que es el hijo de una de las familias más ricas de Corea del Sur. Él es el único nieto y fue separado de su madre siendo niño. Después tiene un inesperado accidente y él cae en coma. Su madre es una de las autoridades en ciencia cerebral e inteligencia artificial. Ella crea un androide llamado igual que su hijo, pero también luce exactamente como su hijo. El androide toma el lugar de su hijo, donde él ahí conoce a una guardaespaldas. ¿Qué pasará entre ellos dos? El siguiente drama es Continuará, un drama web de fantasía romántico que narra la historia de un nuevo grupo idol que de repente viaja en el tiempo justo un día antes de su debut, haciendo que varios miembros del grupo regresen a cuando ellos eran estudiantes. Sin embargo, tendrán que arreglar la situación en la que se encuentran para que puedan llegar al futuro que ellos conocían, pues está en riesgo, ya que es su gran debut y su carrera está en juego. El siguiente es Mary Cásate Conmigo Es una chica que siempre trata de ver la vida positivamente. Algunas veces es inocente y otras veces gritona, chillona y un poco teatral. Y también algo infantil. Ella conoce a un líder de una banda de rock debido a un accidente de auto que ella provocó. Es así como dan inicio a una gran amistad, que tal vez podría convertirse en algo muy pronto. Pero por otro lado está un joven heredero de una buena familia, el chico ideal. El padre de la chica con el padre del chico ideal, ellos deciden casarlos. Pero ella al enterarse de su intención de su padre, finge su matrimonio con el chico rockero. Pero su papá le propone que pase 100 días con ambos chicos y que al término de este tiempo elija con quien se queda de los dos. ¿Con cuál de estos dos chicos se quedará la chica después de estos 100 días? Doctor Desconocido Un joven que es secuestrado junto con su padre y son llevados a Corea del Norte. Él crece en dicho país y se enamora de una chica. Él estudia hasta convertirse en un cardiólogo. Después de ser separado y perder a su amada, él es llevado a Corea del Sur. A pesar de esto, él cae en numerosas ocasiones en prisión, todo por querer entrar a Corea del Norte y encontrar a su amada. A pesar de ser un doctor genio y trabajar para uno de los mejores hospitales de Corea del Sur, no es capaz de ser catalogado como el médico oficial, ya que él es un desertor. Tiempo después, él es aceptado en un hospital con la finalidad de traer a su primer amor de Corea del Norte. Él hace cualquier cosa para ganar dinero. Por otro lado, está la hija ilegítima del director del hospital, quien tiene una relación complicada con el médico estrella de este mismo. Es graduado en Harvard, que a su vez guarda un oscuro secreto, el cual es la venganza. Esa hija ilegítima está obstinada a luchar por lo que quiere y por ser reconocida como médico. Es así como ella conoce al médico que quiere traer a su amada. Es entonces cuando dicho chico conoce a una anestesióloga que posee la misma cara de su amada, pero que tiene una misteriosa identidad. Otro drama es Mi Adorable Secretaria. Cuenta la historia de un director de una compañía de telecomunicaciones. Él era capaz de reconocer a cualquier persona, aunque la hubiese visto solo una vez y leer su lenguaje corporal. Hasta que un día sufre un accidente y padece de prosopagnosia, una incapacidad para distinguir rostros. Es ahí donde su secretaria se aprovecha de esta situación y se hace pasar por otra persona, pero con el tiempo se empieza a dar cuenta que se están enamorando de él y empiezan a vivir una historia de amor. Destinado a Marte El presidente de una empresa de química que produce artículos del hogar tiene una novia bailarina de la que está profundamente enamorado. Por otra parte, una chica trabaja como secretaria en un buffet de abogados y su apodo es Post-it. Se ganó ese apodo debido a que no puede decir no a lo que le piden sus compañeros de trabajo. Ella se acumula de tareas debido a que estos se aprovechan de su bondad y de su poco carácter. Una noche, el presidente y la chica se encuentran drogados debido a terceras personas y terminan teniendo relaciones y como resultado es que ella quedó embarazada. Al enterarse la abuela, que es la presidenta de la empresa, lo obliga a buscarla y a casarse con ella. Pero, ¿qué es lo que pasará con su novia, que es la bailarina, cuando ella regrese después de un viaje? Otro es W o Dos Mundos. Trata la historia de una cirujana cardiotorácica cuyo padre se dedica a escribir el webtoon más famoso de Corea llamado W o W. El autor ya harto del personaje decide que es hora de matarlo. Sin embargo, por sucesos inesperados, ella se traslada al mundo ficticio donde vive ese personaje y a su vez lo salva. De ahí en adelante, la chica intenta averiguar qué sucede realmente para que ambos mundos se unan y por qué su padre está empecinado en matar al personaje principal de su obra. El personaje del webtoon es un campeón olímpico de medalla de oro. Desde muy joven se hizo heredero. Es una persona inteligente que está acostumbrado a pensar con la cabeza fría y tener ideas claras antes de actuar. Y es así donde este drama se desarrolla en un universo paralelo. Y por último, Eun y sus tres chicos. Esta comedia romántica trata de un chico presumido, arrogante y rico y una chica nada vanidosa, un poco ingenua y despistada. Conoce a ese chico y trata de conquistarlo, pensando que es un chico mayor que ella, rico y de buen aspecto físico. Todo cambia cuando se da cuenta que es mucho mayor que ella y que asistirá a la misma secundaria. Él como alumno y ella como profesora. Por otro lado, aparece otro chico amable, alto y guapo quien le hizo una promesa al padre de la chica que cuando él muriera, él cuidaría de la chica. Y por azares del destino, esos dos chicos y su mejor amigo de la chica terminan trabajando con ella en la tienda de ramen de su padre. Pero también los dos chicos terminan enamorándose de ella. ¿Ella a quién elegirá? Estos fueron los 10 dramas doblados al español que podrás ver en YouTube. Te recomiendo que los veas pronto porque no sabemos durante cuánto tiempo estén disponibles. Déjame en los comentarios que otro drama doblado al español se encuentra en esta plataforma. Y no olvides dejar tu like si te gustó el video, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!